Si no es de gasco me da asco, si no es de gasco me da asco, si no es de gasco a ti nunca te va a llenar, así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera, calidad sin duda, ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco, si no es de gasco me da asco, si no es de gasco a ti nunca te va a llenar, así que va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Presenta ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues esta es la información más importante que le presentamos al momento. A 15 años del desastre en pasta de conchos, ya estamos trabajando en el rescate de cuerpos, afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador. Coahuila es la casa del ejército, así lo dijo categórico hoy el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. A partir de lunes hay cambios en comandancia de la guarnición militar de Piedras Negras. Ordena al alcalde dar prioridad a bacheo y limpieza en calles tras tormenta invernal. Anuncia el alcalde Claudio Bres que reposición de medidores dañados por el frío será gratuita. Municipio sigue llevando pipas de agua a colonias afectadas por bajas temperaturas. Este viernes se cerró el refugio temporal habilitado por Protección Civil Municipal. Un hombre que disparaba una AK-47 por una ventana desde dentro de su casa fue arrestado y le hallan un arsenal. Se descarrila tren con maíz de Ferromex en Nava, Coahuila. México y Estados Unidos amplían restricciones para tránsito terrestre en la frontera ante el COVID-19 de esto. Y mucho más esta noche en Telezócalo. Nosotros ya estamos listos y hoy, hoy así comenzamos. En Pemex encuentras la mejor gasolina, litros completos y al mejor precio. Elige tecnología, elige confianza, elige Pemex. 4 centígrados, la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras. Gracias por su sintonía. Tenemos la información del pronóstico del tiempo durante esta noche madrugada. El termómetro descendería hasta marcar 4 bajo 0 la temperatura mínima para la región fronteriza durante esta noche madrugada de 4 bajo 0. Todavía efectos del frente frío número 36 y la masa de aire polar que se presentaron desde hace algunos días aquí en la región norte de nuestro estado. 4 bajo 0 durante esta noche madrugada y un cielo despejado. La humedad todavía se presenta con un 50% y los vientos soplan del noreste con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. Las temperaturas mínimas que se presentarán en la región de Ciudad de Acuña, Zaragoza, Allende, Nava, Villa Unión. Las esperamos alrededor de menos 7 centígrados, 7 bajo 0 durante esta noche madrugada en algunos sectores de la región norte de Coahuila. En la región sur central de Texas, las temperaturas mínimas se presentarían alrededor de los 16 grados Fahrenheit. También efectos de este frente frío que tocó con más intensidad en la región de Texas. Para la región de Piedras Negras e Igolpas, en el pronóstico extendido nos indica que durante el día de mañana sábado fin de semana ¿Tiene alguna actividad en puerta al aire libre? Considere que esperamos una temperatura máxima de 16 centígrados, la mínima en 4 centígrados durante el anochecer de este próximo sábado. Hay que mencionar también que esperamos vientos del noreste con velocidad de hasta 30 kilómetros por hora durante el día sábado. Durante la noche los vientos se mantendrían en calma. No hay probabilidad de precipitación este fin de semana. Lo mismo para este próximo domingo. Iniciando la semana laboral el próximo lunes, esperamos una máxima en los 18 centígrados que aumentaría a 25 centígrados para este próximo miércoles. La mínima se mantendría alrededor de los 4 centígrados para lunes y martes y ascendería a 11 centígrados durante la noche de este próximo miércoles sin probabilidad de precipitación, lo que indica el pronóstico hasta este momento. Regreso más adelante con la actualización. En Pemex encuentras la mejor gasolina, litros completos y al mejor precio. Elige tecnología, elige confianza, elige Pemex. 8 ya con 6 y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 4 grados centígrados y 4 grados, nada de bajo cero, afortunadamente son 4 grados centígrados. Vamos al cruce internacional 2, pues ese tiene fila. Hay tráfico vehicular para regresar a Eagle Pass. Además, el tráfico vehicular es de caseta a caseta, de caseta a caseta, el puente internacional número 2. De regreso a Piedras Negras no hay nada, pero de ida sí, de caseta a caseta. Ahora, si usted es de las personas que está ávida de cruzar a los Estados Unidos, no es residente, no es ciudadana o ciudadano y quiere ir a Estados Unidos, pues hace un año aproximadamente habían restringido los cruces internacionales. Hoy, en la página oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el tuit oficial, se informa lo siguiente. Tras revisar el desarrollo de la propagación de COVID-19 y debido a que diversas entidades federativas han obviamente implementado el tema del COVID-19, pues obviamente hay consecuencias. El semáforo epidemiológico de México plantea a Estados Unidos la extensión por otro mes de las restricciones al tránsito terrestre no esencial en su frontera común. Y posteriormente, en el siguiente tuit dice, las restricciones se mantendrán en los mismos términos en que se han desarrollado desde su implementación el 21 de marzo del 2020. O sea, ya vamos a cumplir un año de no cruzar a Eagle Pass. Ambos países coordinarán las medidas sanitarias en la región fronteriza que estarán vigentes desde, pues ya, hasta las 23.59 horas del 21 de marzo de este año. O sea, ya vamos a tener un año sin cruzar a los Estados Unidos. ¿Y qué le ha pasado a usted? Nada. Lo único que ha pasado es que hemos fortalecido los negocios locales. Y creo que esa es una buena nota. Se han fortalecido los negocios locales, los centros comerciales locales, y la gente de Estados Unidos ha venido a surtir su mercancía, su gasolina, su agua, su papel sanitario, sus consultas a los médicos, aquí en Piedras Negras. Y esa es una muy buena noticia. Ahí está el tema de los puentes internacionales. No cruzaremos, se corre hasta el 21 de marzo del presente año. Bien, vamos con el tipo de cambio. ¿Cómo se cotiza el peso frente al dólar? Le digo con gusto que a la compra está en 18.40, y a la venta en 18.70. El día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a las familias de Pasta de Conchos en su conferencia La Mañanera. Él habló del desastre que pasó hace 15 años, y esto fue lo que dijo el presidente esta mañana. La percepción del tiempo es relativa. 15 años pueden ser mucho o pueden ser poco. Para los deudos de pasta de conchos, ha sido una eternidad plagada de vicisitudes en la búsqueda de la justicia. Este viernes se cumplen tres lustros desde aquella explosión en la mina, propiedad de Grupo México, que dejó sepultados a 65 trabajadores, de los cuales solamente dos cuerpos fueron rescatados, y el resto permanece a muchos metros bajo la tierra negra de esta zona, ubicada entre Palau, la cabecera municipal de San Juan de Sabinas, y Nueva Rosita. Para la activista Cristina Auerbach, del colectivo Familia Pasta de Conchos, las cosas han cambiado prácticamente en nada. Y lo demuestra la muerte de un trabajador unas horas antes, en una mina propiedad de Minsa, donde además el sindicato está en manos de Napoleón Gómez Urrutia. Entonces dicen las familias, pues, ¿a qué estamos jugando? O sea, no puede ser que nos digan que Pasta de Conchos se va a resolver y que se van a tomar medidas de no repetición cuando están repitiendo exactamente lo mismo con los mismos actores, 15 años después. O sea, no es posible que 15 años después uno vaya a minas que están en peores condiciones que Pasta de Conchos y que CFL se esté comprando el carbón. Eso es inadmisible ya. Pero ahora nos dicen que es por la soberanía energética, ¿no? Que nadie se opone a que tengamos soberanía energética. A lo que nos oponemos de manera radical es a que se haga costar la vida de los mineros. Ya no. Lo han hecho un siglo. Ya no. Para los deudos, que según Auerbach suman cerca de 1.100 peticionarios, las cosas se mantienen igual, a pesar de las promesas de un rescate que aún se ve muy, pero muy lejano. Si para septiembre no comienzan las labores físicas del rescate, las familias dicen que se acabó. Es decir, ya no lo van a hacer. Ya no vamos a darles más fechas. Desde que estuvieron los expertos en la región han pasado 17 meses y no hay avances. Dijo que además el gobierno ha ocultado los informes del servicio geológico, los cuales ha solicitado a través de transparencia a la Secretaría del Trabajo que encabeza Luisa María Alcalde Luján, quien argumenta que ya se entregaron a la Comisión Federal de Electricidad y que esta tiene reservada la información. A ella le preocupa el discurso que ha empleado el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde ha omitido el castigo para los responsables, particularmente a la gente de Grupo México. Me sorprende mucho, si te fijas en el acuerdo que firma el presidente, que se firma en Palacio Nacional, cuando estuvo en la mina en su discurso, él habla de rescate, de indemnizaciones, de indemnizaciones colectivas, es decir, que se van a invertir una cantidad de millones de pesos en obras de infraestructura, que yo digo, no necesitamos tener muertos para que te pavimenten la calle. Es decir, esas obras las deberían de hacer, de cualquier manera, pero bueno, ponle. Y luego un monumento. En ningún caso, en ninguna vez ha mencionado la palabra justicia. Elvira Martínez Espinosa, una de las viudas de Pasta de Conchos, quien estos 15 años ha luchado para mantener a sus tres hijos que quedaron huérfanos tras la explosión, afirma que la indemnización no es primordial, aunque algunas familias ya lo aceptaron. Nuestra demanda principal siempre ha sido el rescate. Porque jamás hemos pedido que se nos indemnice, que se haga otro tipo de cosas. Lo que siempre hemos pedido es el rescate, una verdad y una justicia. La verdad es a través del rescate que nos regresen lo que es de nosotros y saber qué fue lo que sucedió. Y la justicia es de que se castigue a los responsables, porque sabemos que aquí hay tres partes involucradas, que es la empresa, el sindicato minero y la Secretaría de Trabajo. Con la edición de Isis Ramón, informo para Telezócalo, Néstor González. 8 ya con 13 y la temperatura en la ciudad, 4 grados centígrados. El día de hoy, la República Mexicana le reconoce el esfuerzo al ejército mexicano. De Coahuila a la nación, de los coahuilenses para todos los mexicanos. Hoy conmemoramos y reconocemos con justicia, con respeto ganado y orgullo nacional a la institución armada que en cada uno de los momentos de la transformación del país ha contribuido a la grandeza de México. Así lo dijo hoy el gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís. Esto durante su mensaje para conmemorar el Día del Ejército, ceremonia que se realizó en el Congreso del Estado ante la 62ª Legislatura y con la presencia del comandante de la 11 Región Militar, General Francisco Ortega Luna. Para Coahuila de Zaragoza es un orgullo y una herencia cívica de valor incalculable que el glorioso ejército mexicano surgiera bajo el sol abrazador de nuestra tierra, dijo el gobernador. En su mensaje recordó que el nacimiento del ejército mexicano el 19 de febrero de 1913 fue gracias a las acciones valientes y decididas de los coahuilenses comprometidos con el genuino y auténtico proyecto de transformación nacional, Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, entre muchos otros. Hoy, precisamente hablando del ejército mexicano, se da a conocer que habrá un cambio en la guarnición militar aquí en Piedras Negras. A partir del próximo lunes se realizarán cambios en los mandos militares de la guarnición de la plaza en Piedras Negras. Trascendió este mediodía el general Sergio Ángel Sánchez, actual comandante, ha sido reasignado a nuevas responsabilidades en la Ciudad de México, en otra zona militar y por ello arribará a la ciudad un nuevo jefe de la guarnición. Ahí está el tema. Cambios el lunes en la guarnición militar de la plaza. Cuatro grados la temperatura. Esta semana vivimos una contingencia en el clima, con temperaturas por debajo del punto de congelación. Nieve de más de 10 centímetros. Usted ya tiene asegurado su patrimonio familiar, ya aseguró usted su casa. Hay que hacerlo y hay que aprovechar el 10% de descuento que ofrece el municipio de Piedras Negras para pagar el predial, para pagar y asegurar el patrimonio. Porque al momento en que tú pagas el predial, te hace sacredor a un seguro contra contingencias. Llueve, truene, relampaguee, caiga nieve, algún accidente la tienes asegurada tu vivienda. ¿Cómo? Con este pago que puedes hacer en línea, o bien que puedes hacer en los módulos de Soriana, o también acudir a Presidencia Municipal, que están abiertos de lunes a sábado, en punto de las 8 de la mañana. Solamente te quedan 10 días para hacer el pago de tu impuesto predial. Aprovecha y ten en casa el seguro contra contingencias. Es mejor tenerlo y no usarlo, a querer usarlo y no tenerlo. 8.16. Hacemos una pausa, no se vaya. Regreso con las acciones que se realizan en Piedras Negras después de la intensa nevada que se registró en esta frontera. Ya volvemos. La alianza del PRD-PRI-PAN va por México y le preocupa mucho al presidente. Lo que quieren es quitarnos el presupuesto. Presidente, fuiste tú quien arrebató el presupuesto a los pobres, a los enfermos, a los niños con cáncer, a los científicos. Que no tengamos una representación mayoritaria en la Cámara de Diputados. Por supuesto que vamos a equilibrar la Cámara para tener diputados y diputadas que trabajen por los mexicanos y no estén a las órdenes del presidente para aprobarle todo. Esta alianza va por México. En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía, permiso laboral para asistir a reuniones escolares, impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa. Todas estas propuestas ya son ley. En el Partido Verde estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud, para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad. Juntos, podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde No es para quedar bien con el electorado. No es por aparentar que se cumple la ley. No es para cumplir con lo políticamente correcto. La participación de las mujeres en la política debe ser paritaria y ejercerse en condiciones de igualdad en todos los niveles de gobierno. El INE promueve nuestra participación y garantiza nuestros derechos políticos y electorales. Para que la democracia sea plena, contamos todas, contamos todos. INE ¿Dónde la dejé? Justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia y que como la mayoría decidí salir a votar. ¿Dónde la dejé? ¿Mamá? Ay, hija, extravié mi INE y no sé qué hacer. Tranquila, aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica. Es muy sencillo, puedes hacerlo hasta el 25 de mayo. Estaba tan preocupada. ¿Mamá? Voy por mi reimpresión y el 6 de junio salgo a votar. El 6 de junio, el voto sale y vale. Progresista y vamos juntos adelante. Entra a redessocialesprogresistas.org ¿De qué estás hecho, México? Recuerda la fuerza de la gente que te fundó. En ti está el espíritu de la lucha. No por elección, sino por consecuencia. No elegimos ser guerreros. La adversidad nos hizo. Herederos de mujeres guerreras, de filósofos, ingenieros y emprendedores. En nosotros no cabe la derrota. Hoy más que nunca, México, recuerda de qué estás hecho. Fuerza por México. Ocho ya con 19 y la temperatura en los 4 grados centígrados ante esta nevada que vivimos hace un par de días. La ciudad se vio afectada no solamente en las tuberías, también en las vialidades. Y el alcalde dio una instrucción precisa. Hay que darle prioridad a vialidades y obviamente a los baches. Vea. Desde este mismo viernes, cuadrillas de las diferentes áreas del ayuntamiento se encuentran trabajando para normalizar en lo posible los diversos daños en la infraestructura de la localidad, informó Claudio Mario Bresgarza. El presidente municipal de Piedras Negras detalló que una de las prioridades fue la limpieza de las principales vialidades de la ciudad, ante la presencia de hielo y el riesgo que esto provoca para posteriormente ingresar a las colonias. Asimismo, Bresgarza estableció que una vez que las calles empiecen a secarse, se estará trabajando en la rehabilitación del asfalto en las vialidades que hayan resultado afectadas y que manifiesten baches en su superficie. Aseguró que a partir de lunes, las cuadrillas de obras públicas estarán atacando todos los reportes de baches en las arterias con el mismo esquema, iniciando con vialidades primarias y luego al interior de los sectores. Con un saludo a todos los negropetenses, Juan Morales de La Tijera, un servidor de ustedes en este viernes, pues habiendo ya pasado esta noche sumamente helada, de 6 grados bajo cero aquí en Piedras Negras, ayer platicábamos de que en gran medida esta semana tan difícil la hemos superado. Les dábamos a usted garantías de que el servicio de energía eléctrica ya tiene 36 horas y así va a continuar de que ya se normalizó. Tenemos el gas natural y el gas butano completamente garantizados para todos los que aquí vivimos en Piedras Negras. Viviremos todavía una noche más con temperaturas bajo cero, pero a partir del sábado por la noche y durante ya la próxima semana regresa la primavera. Aún tenemos mucho que hacer, aquí estamos con los diferentes departamentos. Seguiremos trabajando junto a eso, planeando lo que sigue, el bacheo, que a partir de la próxima semana, producto de tanta humedad, pues ha habido en diferentes vialidades algunas calles que se han visto dañadas con baches. Estamos haciendo la planeación como siempre nos caracteriza para garantizarle a usted que junto a Juan Morales, al director de Obras Públicas, esto estará resuelto también en las próximas semanas con trabajos garantizados a partir del próximo lunes. Hay mucho que hacer, hay mucho que seguir avanzando, pero desde muy temprana hora trabajando en pro de Piedras Negras. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Ocho ya con 22 y la temperatura en los 4 grados centígrados. Hay preguntas sobre la reposición de los medidores. Le recuerdo que si el medidor se afectó, Simas podrá cambiarlo, podrá repararlo. Pero si la afectación de la tubería es al interior de su casa, eso ya corresponde a usted. Si es el medidor, le corresponde a Simas. Y Simas va a reponer los medidores dañados gratuitamente. Nada más le doy un dato. En Acuña, esa acción tiene un costo de 700 pesos. En Piedras Negras es gratis. Tras el impacto que la tormenta invernal tuvo en la ciudad, particularmente en la infraestructura de agua potable, el ayuntamiento absorberá el costo del 100% de los medidores que resultaron dañados por el frío congelante. Así lo confirmó la mañana de este viernes el presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza, quien añadió que ello tiene como finalidad apoyar a los usuarios que resultaron afectados, hasta ahora más de mil. Sin embargo, pidió a aquellas personas que presentan fugas de agua al interior de sus viviendas repararlas lo más pronto posible, ya que ello ha impedido que se pueda reanudar al 100% el servicio en toda la ciudad. Claudio Bres señaló que, por fortuna, a partir de este fin de semana, irán recuperándose las temperaturas luego del intenso frío que por casi una semana se presentó en la ciudad y toda la región. Este fin de semana, sábado, domingo, incluso hoy viernes, el gran reto es seguir tratando de acabar con todas las fugas que se han presentado en la ciudad. El sistema municipal de agua saneamiento ha avanzado a diario con más de 200 reparaciones de fugas por día. Es titánico la labor. Son más de mil medidores que se dañaron, que se quebraron con esta helada que hemos vivido en los últimos días. Los medidores para todas las personas en sus hogares que se les dañaron no tendrán costo. El sistema municipal de agua saneamiento, el municipio de Piedras Negras, va a absorber. Pero le pedimos a usted su colaboración. Si en casa todavía tiene una fuga que dé hacia la calle, cierre la llave general para que nos ayude, repórtela. Estamos haciendo recorridos por todas las avenidas, por todas las calles, acabando con el hielo, pero también tratando de subsanar este problema de enormes fugas que además limitan que tengamos suficiente presión en nuestras casas. Recuerda que una tubería que tiene aire tendría que ser purgada, pero no la podemos purgar hasta que no estén subsanadas todas las fugas que aún tenemos en la ciudad. Juntos seguimos avanzando este fin de semana, tiempos extras. Seguimos trabajando para dejar nuevamente a partir de la próxima semana garantizado el 100% del abasto de agua potable y que nuestra ciudad regrese a la normalidad. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Superchannel 12, Armando López Capetillo. 8,25, temperatura en los 4 grados centígrados. Hay gente que aún no tiene agua potable en casa. El municipio no se ha cruzado de brazos y les está llevando el agua hasta sus domicilios. Debido a que todavía hay varias colonias de piedras negras que no cuentan con el servicio de agua potable por los daños en las tuberías domésticas o en los medidores, el municipio continúa apoyando con el envío de pipas a dichos sectores. Entre ellos se encuentran el fraccionamiento Gobernadores, la colonia Lomas del Valle. También se visitó el fraccionamiento Villarreal, entre otras más. Según lo detalló Anselmo Antonio Elizondo Dávila. El director de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas Municipales estableció que también se visitará una parte de la colonia Palmas, así como también Valle de las Flores, y de ser necesario, en más ocasiones. El funcionario del ayuntamiento aseguró que el Sistema Municipal de Agua y Cenamiento está trabajando a marchas forzadas para reanudar el abasto, pero mientras tanto no se descuida a la población. Creo que ahí vamos, ahorita estamos en este momento aquí en la colonia Gobernadores trayendo agua a la casa por una petición de los colonos. También ayer estuvimos en Lomas del Valle, también en el fraccionamiento Villarreal. Vamos a ir a Palmas en un rato más, que son los lugares donde no se ha podido restablecer el agua debido a los daños que tuvo la tubería en ese sector. ¿Qué otras colonias podrían llevar las pipas de agua? Mira, ahorita vamos a Valle de las Flores también. Tenemos reporte de Valle de las Flores, sobre todo este sector. Gobernadores, hay una parte en Palmas 1 también que está por ahí pidiendo agua. Pensamos regresar en dos días de nuevo a Valle de las Flores, porque sabemos que si no logramos restablecer, vamos a tener que seguir yendo a esas cinco colonias en particular, que son donde nos han presentado mayor número de llamadas a atención ciudadana, y lo estamos haciendo con mucho gusto. Tenemos también un reporte por ahí de la Colonia Guillén, que ahorita estamos mandando personal a que verifiquen en qué parte de la Colonia Guillén está más afectada sin el vital líquido que es el agua. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Bueno, y hablando de agua, hace un par de días había una crisis con la agua embotellada. Mucha gente buscaba los garrafones para poder surtirse de agua ante la escasa o nula agua que había debido a las bajas temperaturas. Bueno, pues hoy, hoy ya todo se normalizó. Tras la escasez de agua embotellada que se presentó en la ciudad producto de las congelantes temperaturas, se espera que este viernes, ya con las condiciones climáticas más favorables, la producción y la venta en las colonias se restablezca. Así lo señaló Arnulfo Sandoval Morales, distribuidor de agua embotellada, quien dijo que fueron dos días prácticamente los que estuvieron parados sin poder purificar agua debido al congelamiento de líneas y filtros. Dijo que si bien la venta de garrafones en la planta no se detuvo, el reparto a domicilio se canceló para evitar accidentes, pero se espera que en las próximas horas las unidades ya recorran las diferentes rutas de la ciudad. Sí, debido a las bajas temperaturas se congelaron líneas y filtros que nos obstruían el paso para purificar el agua. Más sin embargo, nosotros teníamos un resguardo ahí de agua purificada y estuvimos vendiéndole a las familias, ¿verdad? Aquí de Piedras Negras, racionándolo a dos garrafones por familia. En ese sentido, lo que sí se afectó fue la distribución en las rutas, en las colonias. Así es, debido a que estaban los pavimentos congelados y muebles congelados, decidí no distribuir agua por las calles para evitar accidentes y estuvimos nada más vendiendo racionadamente aquí en planta. Se espera que hoy, ya con las condiciones mejoradas, se retome nuevamente el surtimiento en las rutas. Sí, yo estimo ahorita que en algunas, bueno, ahorita ya salió la primera unidad y ahorita en dos horas saco las demás unidades a repartir. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Exactamente las ocho, ya con treinta y la temperatura tres grados. Ya bajó un grado centígrado. Hacemos una pausa comercial. No se vaya que cuando regresemos, haremos enlace con Sebastián Flores, con Mario y con, por supuesto, nuestros compañeros para hablar de lo que sucede en esta ciudad. Hubo un incendio y vamos a ir a ver qué están haciendo los decimos, porque al parecer siguen trabajando. No se vaya, ya volvemos. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llemas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llemas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Aquí va la manguera. Ponte al corriente con tu impuesto predial en febrero y aprovecha el 10% de descuento. Además, tu vivienda estará asegurada totalmente gratis contra desastres naturales. Paga en las cajas de tesorería de la Presidencia Municipal de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. O bien, en el módulo de Soriana de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y en sábados y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Puedes pagar en línea en www.piedrasnegras.gov.mx Gobierno Municipal de Piedras Negras En Comunidad Infantil y Preescolar Vizcaya, tus hijos serán atendidos y amados como en casa. Desarrollaremos al máximo las habilidades potenciales de tu pequeño bajo el método pedagógico Montessori, desempeñando actividades en instalaciones especiales con ambientes que fomenten el movimiento, creatividad y otras cualidades importantes. Paseo de las Pinajas número 2000. Llama e infórmate. 117-4692 Porque sabemos que el hacer nunca para. Celebramos a los que desde temprano hacen que las cosas sucedan. Celebramos a los que apoyan a quienes no se detienen. Y a los que encontraron la manera de estar siempre cerca. Celebramos a los que siguen haciendo. Constellation Brands. La cervecera que hace. El gas más seguro. El gas natural. Conagas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. ¿Por qué lo haces? Si sabes que empeoras las cosas sin cubrebocas, ¿por qué lo haces? Si puedes contagiar a toda tu familia si sales a fiestas, ¿por qué lo haces? Si sabes que puedes infectar a tus abuelos que pueden morir, ¿por qué lo haces? O si ya viste que muchísima gente conocida ha muerto, ¿por qué lo haces? Sales de casa sin un motivo esencial. Dime, ¿por qué lo haces? No estamos haciendo caso a las recomendaciones y restricciones que el sector salud y el gobierno municipal señalan. Si vemos que va peor esta pandemia, ¿por qué sigues haciendo todo esto? El COVID-19 no es un juego, es real. Toma conciencia. Gobierno Municipal de Piedras Negras. 26 minutos y serán ya las 9 de la noche. La temperatura en los 3 grados centígrados. O sea, abríguese al momento de salir de casa si usted tiene que salir a trabajar en un turno de tercera. O quizá usted va saliendo de su trabajo, hay que abrigarse. Independientemente de los 3 grados, recuerde que la pandemia está ahí. Y más adelante le diré las cifras del COVID-19, que hoy también lamentablemente hubo decesos y contagios en nuestra ciudad. 8.35, vamos a un enlace, vamos a ir con Mario Enrique Alvarado Campos, que ya está en la vía de comunicación. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches, te escucho y también te veo. Buenas noches, doctor Sergio. Buenas noches a la gente que nos está viendo a través de Super Channel y que también nos escucha en radio. Bueno, para informarles, un incendio que se estaba presentando en la colonia ISTE sobre mártires de Chicago. Tengo a espaldas de las oficinas de ERIME, resulta que este incendio se originó por un cortocircuito en una lámpara en la parte del techo. La propietaria del domicilio, la señora Rebeca, se percapa de esta situación, sale corriendo y también pide auxilio a las corporaciones de bomberos. Protección Civil, precisamente los bomberos y la policía llegaron, acordonaron el área y comenzaron a controlar el incendio. Tuvieron que romper el cielo, doctor Sergio, para poder ingresar las mangueras por la parte del techo y poder así controlar el incendio que se estaba propagando por parte de esta casa que estaba bastante amplia. Y bueno, fue controlado afortunadamente, no pasó a mayores, los daños únicamente fueron materiales, daños en la estructura, pero no hubo personas lesionadas afortunadamente, como en los últimos días hemos estado informando de personas intoxicadas y hasta desafortunadamente de fallecimientos. Este incendio fue controlado a tiempo y nada más se encontraba en esos momentos la señora Rebeca. También obviamente por algunos minutos fue cerrada la circulación por esta calle y bueno, afortunadamente no pasó a mayores. Es de momento el reporte que tenemos, doctor Sergio. Gracias Mario por la información, que tengas buenas noches. Muy buenas noches. 8.36. Esta información seguramente le va a importar a usted si su marido trabajó en la maquiladora o trabaja en la maquiladora y esta semana fue a trabajar y lo regresaron. O fue a trabajar pero como no había trabajo, se quedó en la oficina. O de plano ni siquiera se paró en la empresa porque sabía que no había material, que no había luz, que no había agua y se quedó en casa. ¿Cómo le van a pagar a los trabajadores de las maquiladoras de Piedras Negras? Hoy fuimos y buscamos a Leocadio Hernández Torres y estos son los tres escenarios de cómo se debe pagar en Piedras Negras. Vea. Tomando en cuenta que la mayoría de las maquiladoras de la localidad pararon sus actividades por espacio de dos días, cada empresa, de acuerdo a su contrato de trabajo, cumplirá con el pago a sus empleados, reconoció Leocadio Hernández Torres. El líder de la Confederación de Trabajadores de México declaró que hay varios panoramas para que los trabajadores reciban su sueldo completo. El primero de ellos es que quienes asistieron a laborar, aun y con las inclemencias del tiempo, recibirán su semana completa. Habrá casos donde al aplicarse los llamados paros técnicos, el trabajador reciba el 50% de su salario. Otra más es que los días perdidos se repongan con horas después de concluir la jornada laboral normal o también con días de vacaciones. Lunes y martes fue en los días que no trabajaron. El miércoles sí trabajaron. El día de ayer también trabajaron. En algunos casos, segundos turnos sí se suspendió. Ha estado muy variable, pero ha sido de dos a tres días. De dos a tres días. Ok, ¿cómo se les va a pagar? Es muy variable. Va según las necesidades de cada empresa y las diferentes negociaciones. En algunos casos, cuando los trabajadores que se presentaron a trabajar, hay algunos casos que se fueron en el camión, o sea, se presentaron a trabajar y los regresaron. Ese primer día se les va a pagar a los que fueron su día completo. A los que fueron, a los que no fueron, eso se va a manejar uno, puede ser que sea a cuenta de vacaciones o puede ser como paro técnico. En algunos otros casos también puede ser que se les reponga tiempo por tiempo, dándoles la oportunidad de que trabajen dos horas diarias hasta que no repongan ese tiempo. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Hablando de maquiladoras, hablando de empresas, a todo el personal de Racini Piedras Negras, a todo el personal de Racini, se informa que debido a causas de fuerza mayor, derivado de las condiciones climatológicas adversas, así como la falta de suministro de gas natural industrial para iniciar operaciones, se les informa que el día de mañana 20 de febrero se suspenden las actividades del turno de primera, por lo que no será obligatoria su asistencia a la planta, salvo el personal requerido para las labores esenciales, el cual será notificado por su jefe inmediato. El personal esencial del primer turno del día de mañana 20 de febrero, que sea citado por su jefe inmediato, iniciará su jornada laboral a las 10 de la mañana, por lo que aquellos que utilicen el transporte de personal lo podrán tomar en las paradas establecidas, iniciando su recorrido de acuerdo al siguiente horario. Y ahí ve usted la hora, 8.50 de la mañana, la ruta que pasa por la gente de Racini, 8.50. En el caso del personal de segundo y tercer turno, de mañana 20 de febrero, les agradecen estar al pendiente de este medio para que se den por enterados de la situación. 8.40. Hoy la jurisdicción sanitaria hizo un recorrido por los albergues y esto fue lo que pasó. Personal del área médica y de enfermería de la jurisdicción sanitaria recorrió los diferentes refugios temporales instalados en la región con la finalidad de revisar las condiciones en que estaban operando y además ofrecer ayuda médica a quien la requiriera, declaró el doctor Iván Alejandro Moscoso González. El titular de la mencionada dependencia de la Secretaría de Salud afirmó que este tipo de albergues fueron instalados por las presidencias municipales de Nava y Allende, lo que fue de gran beneficio para apoyar a la población vulnerable, por lo que respecta a los migrantes asegurados, deportados o retornados y que estuvieran bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración, el doctor Moscoso González aseguró que no se había recibido solicitud de algún tipo de apoyo. No obstante, el jefe de la jurisdicción sanitaria declaró que se está al pendiente de atender cualquier eventualidad que se les pudiera presentar en relación a la atención médica a migrantes, ya sea por las bajas temperaturas o a raíz de la pandemia. Sí, se checó que tuvieran todas las necesidades abastecidas, que estuvieran en buenas condiciones y pues realmente es algo que cada municipio está aportando, no solamente aquí en Piedra Negra, sino también se pudieron habilitar algunos otros en Nava y Allende y creo que se fue de mucho beneficio para la población, específicamente para aquellos que están en condiciones vulnerables. No tenemos ahorita algún reporte en cuanto a necesidad de apoyo del Instituto Nacional de Migración, estamos al pendiente de alguna situación o alguna eventualidad que ellos presenten para que no las hagan saber y estar prontos para ofrecerles el servicio. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. 18 y las 9. Vayamos con las estadísticas del COVID. ¿Qué fue lo que pasó hoy de acuerdo a la Secretaría de Salud en Coahuila? Al momento se registran 172 nuevos contagios y sigue a la alza el tema del COVID. Piedras Negras tiene 5,909 a casi un año de haber comenzado la pandemia. Hoy en Piedras Negras hubo 5 nuevos contagios y 2 decesos. Una mujer de 65 y un hombre de 36 años de edad. Lamentable la situación que ocurrió aquí en Piedras Negras, el deceso de 2 personas. En Torreón fallecieron 2, en Arteaga 1, en Saltillo 4. Aquí en Piedras Negras una mujer de 65 y atención, un hombre, un joven de tan solo 36 años de edad. Efectivamente, muy joven. 8 con 44. Vamos a hacer una pausa y nosotros volvemos con la parte final del noticiero. Campañas publicitarias sucias te hicieron dudar de nosotros. Hoy queremos decirte que siempre hemos sido honestos, solo que nunca lo habíamos dicho. En Pemex, la honestidad forma parte de nuestro día a día, por lo que llenar tu tanque en cualquiera de nuestras sucursales es garantía. En tu tanque no faltará ni un mililitro y cargarás la mejor gasolina del país. Gasolina con 7 agentes aditivos que limpian, protegen tu motor y hacen que cada gota rinda. Elige tecnología, elige confianza, elige Pemex. Unite a la Academia de Policía, Tránsito y Vialidad. Piedras Negras requiere de hombres y mujeres como tú, comprometidos con la seguridad y el orden para servir a su municipio. Los requisitos son acta de nacimiento, credencial de elector, cartilla militar media o liberada, comprobante de domicilio, comprobante de estudios, solicitud de empleo, RFC con homoclave y CUR. Para mayor informes, comunícate a los teléfonos 878-78-20312 y 878-78-20162. Por un Piedras Negras seguro. Atención restauranteros, parrilleros y público en general. Llegó a El Mirador, la reserva añeja en cortes que estabas esperando. Premium Choice. Pregunta por el New York y Riva y Roll con añejamiento de 27 días. Recuerda que para tus fiestas y reuniones, El Mirador cuenta con los mejores cortes finos de toda la región. El Mirador, siempre cerca de ti. Comprando y ahorrando en El Mirador. Porque siento que es una universidad muy completa. Y siento que los maestros tienen una alta experiencia laboralmente que te ayudan demasiado en tu crecimiento. Por su sistema de educación integral, donde se evalúa el ser, el saber y el saber hacer. Nosotros le damos a nuestros alumnos la iniciativa para que desarrollen proyectos que beneficien a la sociedad. Considero que es una universidad que te da muchas oportunidades de ingresar. Tú que estás por terminar tus estudios de preparatoria, que la UTNC sea tu primera opción. Con tu pago, todo marcha mejor. Se potabiliza el agua, se da mantenimiento y aseguramos su servicio las 24 horas. Ahora ya puedes pagar tu recibo de agua desde donde estés. Paga en línea ingresando a www.cimaspiedrasnegras.gov.mx Recuerda tener a la mano tu recibo. Selecciona la opción de pago en línea y procesa el pago. Paga a tiempo y evita multas y recargos. CIMAS. Juntos mejoramos. 13 y las 9 de la noche. El día de hoy, al menos 10 furgones de un tren de Ferromex que transportaba maíz se descarrilaron la mañana de este viernes en Nava. El accidente ocurrió cerca de las 3 a la altura de la planta carboeléctrica de Comisión Federal de Electricidad José López Portillo, cerca de los patios de maniobra de la empresa ferroviaria en Río Escondido. No se registraron lesionados y se realizaron maniobras para liberar la vía. Y así quedaron los furgones de este tren allá por la carboeléctrica José López Portillo. Diez furgones de un tren de Ferromex que transportaba maíz se descarrilaron esta mañana allá en Nava, Coahuil. Son las 8 con 48 y la temperatura en los 3 grados centígrados. Hablando de accidentes, se acruce la carambola de anoche, pues todavía no se consigna. El accidente vial que se registró en el puente Constituyentes, donde participaron nueve unidades, no había sido consignado ante el agente investigador de asuntos viales y se estaba a la espera de las denuncias correspondientes. El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, indicó que se espera que se haga la consignación del parque informativo homologado. Bueno, tuvimos conocimiento ayer por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal sobre el accidente que ocurre sobre este puente, en el cual se involucran varios vehículos, de los cuales incluso ya circularon en tiempo real algunos de los videos. A partir de ello, nos damos cuenta de que la persona que tiene conocimiento y levanta los indicios de la escena es tránsito municipal. Entonces, nosotros ya estamos a la espera de que una vez que nos pongan a disposición en el informe policial homologado, pues se está tratando ya de recabar las denuncias para originar la investigación, para ver si se puede determinar alguna responsabilidad. Con edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Armando Valdés. Bueno, por si fuera poco, COVID y luego el clima extremo, y luego sume usted la violencia. De nueva cuenta, hoy los ladrones hicieron de las suyas, ¿en dónde cree usted? Claro, en un oxo. Un solitario sujeto armado con un cuchillo robó con violencia el oxo ubicado en la calle Coniza del sector Valle de las Flores y se llevó 5 mil pesos en efectivo. El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, dio a conocer que se realizan las investigaciones correspondientes en este caso. Sí, ayer la policía, derivado de una señal de alarma vía 911, acude a un comercio de una tienda de autoservicio, donde levantan una entrevista que señala que una persona ahí se apoderó con intimidación de la cantidad de 5 mil pesos. ¿Y eso fueron revisadas las cámaras de seguridad? Desde ayer se está trabajando ya con los datos de prueba. La intención es tener una respuesta oportuna hacia este tipo de asuntos. Con edición de Tomás Casas para su personal 12, Armando Valdés. Diez y las nueve, temperatura 3 grados centígrados. El día de hoy, un hombre desde el interior de su domicilio con una AK-47 empezó a disparar a diestra y siniestra. Las autoridades fueron al punto, lo detuvieron y al ingresar a la casa de esta persona, se encontraron con un arsenal. Un hombre fue detenido por elementos del departamento del sheriff luego de que su madre lo reportó, debido a que desde adentro de su casa hacía detonaciones con un rifle AK-47 a través de una ventana, hecho registrado la noche del jueves en la colonia Loma Bonita, al sur del condado de Maverick. Lo sorpresivo de este incidente es que el sujeto, además del rifle de asalto, guardaba un arsenal compuesto por ocho armas largas más, tres escopetas y cuatro pistolas, dijo el sheriff Tomás Sumerber. La mamá dijo que andaba muy asustada porque su hijo, que se llama Hugo Rodríguez, 31 años de edad, andaba muy descontrolado, que andaba en algo, en una droga, no sabía ella. Pero sí que agarró un rifle y comenzó a balancear así en las salas hacia afuera en una ventana, ¿verdad? Este, sobre los deputies, cuando llegaron, pues se hablaron con ella y fueron y estaba tirado así en el pasillo de la casa con un rifle, una, que decimos en inglés AK-47, que es una batalleta. Este, estaba con ella, no la usó contra los deputies, nada de eso, pero ahí estaba en un lado con la batalleta. So, este, y estaba muy descontrolado, bien descontrolado. Ahorita está aquí en el Tomás Detention Center, en la cárcel, y todavía hasta ahorita no podemos hablar con él, todavía está descontrolado. Es una clase de droga que no sé qué tomó, pero no tiene control. Hallaron este, ocho rifles, tres escopetas y cuatro pistolas. Este, este, ese se recogió, están aquí ahorita en el departamento del Tomás Detention Center. Habrá un poco de marihuana también adentro, pero no es lo que anda ahorita con marihuana, anda con una clase de droga que no sabemos. Está arrestado y estamos esperando, este, que ya vuelva normalmente para tomarles datos y así el juez de paz, este, que lo magistren y de su fianza. Para Superchannel 12, Elias Aribarra. Siete y las nueve. Desde el arranque en la campaña para ganar por parte del gobierno municipal de Saltillo, se ha recolectado en las máquinas recicladoras un total de 5.7 toneladas de plástico, contribuyendo así en el cuidado del medio ambiente. Como parte de la agenda ambiental que impulsa el alcalde Manolo Jiménez, en julio del 2020, se dio el arranque a la campaña en coordinación con un grupo Allen para impulsar la cultura del reciclaje, con lo que se instalaron 10 máquinas recolectoras de diversos tipos de plástico. Con esta campaña, la población puede reciclar botellas de diversos tipos de plástico y a cambio recibe dinero electrónico que se acumula en una tarjeta de débito que puede canjear en centros comerciales y de autoservicio. Y así, este tipo de materiales son procesados de la manera correcta. Siete y las nueve. Es momento de conocer las condiciones del tiempo para las próximas horas. Tendremos que prepararnos. ¿Caerá nieve? ¿No caerá nieve? ¿Llueve o no llueve? No sé. Vivian Luna con los detalles. En Pemex encuentras la mejor gasolina, litros completos y al mejor precio. Elige tecnología, elige confianza, elige Pemex. Tres centígrados, la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras durante esta noche madrugada. Todavía temperaturas congelantes se registran en la zona fronteriza, también en la región de los Cinco Manantiales y la parte sur central de Texas, esperando temperaturas mínimas de cuatro bajo cero. No hay probabilidad de lluvia y los vientos se presentan del noreste con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. Un cielo despejado prevalecerá para la región de Piedras Negras e Igolpás durante esta noche madrugada. El día de mañana, sábado, fin de semana, una máxima que rondaría los 16 y los 18 centígrados. La mínima se mantiene alrededor de los 3 grados para sábado y domingo sin probabilidad de lluvia, pero sí hay que mencionar que esperamos vientos moderados con ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora durante el día de mañana, sábado, fin de semana. Durante la siguiente semana del día lunes al día miércoles, la máxima se mantendría entre los 18 y los 25 centígrados y la mínima ascendería de 4 centígrados a 11 para este próximo miércoles esperando días soleados sin probabilidad de precipitación. Es la información del pronóstico del tiempo. Que pase una excelente noche. En Pemex encuentras la mejor gasolina, litros completos y al mejor precio. Elige tecnología, elige confianza, elige Pemex. Faltan 4 minutos y serán las 9. Vamos a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. ¿Dejaremos de trabajar? No lo sé. Encendamos ese sirio y veamos si... No, bueno, seguiremos trabajando. Mañana también hay noticias. El premio mayor es al billete con el número 54.227 con 17 millones de pesos. Buenísimos. El segundo premio al billete con el número 7.622 trae en la bolsa 1 millón 440 mil pesos. Los reintegros a los billetes terminados en 7 y en 2. Felicidades a los ganadores. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Recuerde usted que mañana también hay noticias a través de Super Channel 12 y Radio Zócalo. Mañana en el noticiero, Naim Luján Muñiz. Mi nombre es Héctor Sergio Barbosa Ruiz, acompañado como siempre de Vivian Luna en el pronóstico. Gracias, feliz fin de semana. Cuídese mucho, por favor. Y también, ¿por qué no? Pásenla bien. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Aquí va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras. Donde se genera confianza. Presentó Si tú tienes un reporte. Si tú tienes un reporte. No te llenas. No te llenas.